Una segunda hipótesis nos lleva hasta el propio emporio comercial de Gamarra, donde la información para este tipo de criminales parece ser de muy fácil acceso. Se ha llegado a establecer esa modalidad delictiva de lavado de activos, utilizando testaferros e implementando grandes empresas, en algunos casos de gran nivel. Le hago la pregunta directa, ¿muchos de estos señores podrían tener negocios en Gamarra? No solo en Gamarra, podrían tener empresas en diferentes partes del país y en diferentes rubros. No es descabellado pensar que algunos delincuentes que puedan tener empresas en Gamarra puedan tener cierta relación de trabajo laboral donde pueda haber filtrado la información. ¿Usted cree que tanto en el caso suyo como en el caso del chico Kim, la información podría haber salido de Gamarra? Por supuesto, las informaciones salen del mismo lugar. Lo que pasa es que nunca se llega a saber, porque yo siempre lo pedía a las autoridades. Ustedes tienen que saber quién es el que está informando sobre nosotros, porque yo creo que es difícil que lleguen a Diógenes Salva habiendo tanto millonario. Lo dice Diógenes Salva, uno de los empresarios más reconocidos de Gamarra, víctima de un sonado secuestro junto a su esposa Graciela Choque, en enero del 2004. Precisamente la policía especula que el mismo autor del plagio de Alba en ese año estaría hoy detrás del secuestro de Kim. Hablamos de Jean-Pierre Albuquerque, conocido como Loco Jean-Pierre. Yo no lo deseo esto a nadie, ni a mi peor enemigo, porque es lo peor. Jean-Pierre, vinculado también a secuestros sonados como el de Mariana Farcas de Pollack, el de Luis Guillermo Ausejo y el de Josefina Jacinto Díaz, Doña Chepita, no habría actuado solo. Recluido en Piedras Gordas, la policía investiga supuestas llamadas efectuadas por él desde este penal a la familia de Kim. Para los investigadores, Mamerto Florian, el cojo Mame, otro temido secuestrador, también tendría cierto nivel de participación en la operación, cada uno utilizando los hombres que tienen fuera de la cárcel. Evidentemente está manejado del interior de los penales, y ahí hay secuestradores que están purgando condena y que están manejando este caso. También puede haber un compartimentaje, que un grupo haya obtenido la información, otro grupo lo ejecuta, otro grupo lo cuida y otro grupo cobra el rescate. La otra cara de la historia la representa una comunidad pujante y trabajadora como la coreana, integrada por 500 familias que se encuentran sumamente consternadas con lo que viene ocurriendo. Estas 500 familias coreanas, ¿a qué se dedican mayormente? Mayormente de todo importación y explotación, más trabajo. Pero importación de tres partes más grandes, uno es para auto, parte, y segundo es de textiles. ¿Cuántas familias coreanas tienen negocios en Gamarra, por ejemplo? Más o menos de 30, 40 familias están en Gamarra. Ellos vienen con esa confianza, ¿no?, que ellos van a permanecer con una tranquilidad única. Pero en realidad, mientras el gobierno no tome unas medidas drásticas sobre la delincuencia. ¿Cómo tomó la comunidad coreana esta noticia lamentable del secuestro del chico de la familia aquí? Todo tiene mucha preocupación, tiene, para decir, para este caso, y también de todo, quería decir, regresar un poco rápido con la familia. Para la próxima semana, es de gran fiesta ahí de coreano. Pues antes de esa fiesta, nosotros queremos regresar desde ahí, en Kiong Min, que regresen con familia. Si bien Kim probablemente no esté en la fiesta con la que los coreanos celebran la llegada del otoño, su presencia parece hacerse más que palpable en el recuerdo de quienes lo quieren y esperan que esté pronto de regreso con los suyos. Estuve con él en la primaria hasta que se cambió de colegio. Y era un gran amigo, una gran persona, era muy alegre, muy... Tenía mucha chispa, ¿no? Era de esas personas que siempre lo alegran a uno, siempre lo cargan de buena energía, ¿no? Yo me uno al dolor del empresario y del hijo, que tenga paciencia, que pida a Dios todos los días, y va a ser su salvación. ¡Gracias! En este video grabado durante la Navidad del año pasado, Kim se despía y sus amigos de una de las clases que tomaba en la Iglesia Evangélica Coreana a la que pertenece en nuestro país. Hoy el camino que debe seguir su juventud se ha visto abruptamente trabado por la violencia y la avaricia criminal. Si tuvieras la posibilidad de decirle algo a Kim, ¿qué es lo que le dirías? Realmente lo extraño y le pido disculpas. Porque, ¿cómo se llama? No lo veo desde Quinto y recién me pongo a preocupar después de que sale esta noticia. Realmente así es la mayoría de la gente, hasta donde yo he visto por muchos otros casos. Pero realmente le pido disculpas porque lamentablemente yo también sigo de ese mismo caso. No me preocupo hasta que algo malo le pase. A través de la Embajada Coreana, los familiares de Kim han asegurado que padece de problemas cardíacos. Según fuentes de la policía, la familia sigue llevando el caso de manera exclusiva ante el temor de un ensañamiento de los delincuentes. Algo que viene dificultando el trabajo de los 120 efectivos de la División de Secuestros de la Irincli metidos en el caso. Han pasado dos semanas y muchos esperan el retorno de este muchacho amante del fútbol, el playstation y los estudios. Que la demencia criminal no eche por la borda, sueños aún por madurar. ¡Gracias! ¡Gracias!